La guerra contra el narcotráfico en México se cobra vidas todos los días, tanto en enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los grupos criminales, como en los asesinatos en venganza que son moneda corriente. Además, los despiadados cárteles de la droga no necesitan de un gran motivo para actuar, y hay varios ejemplos que lo demuestran. En esta ocasión, presentaremos los casos de tres personas que cometieron el terrible error de insultar a uno de los capos narcos más poderosos del planeta. Hablamos de Nemesio o Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. No importa si se trata de un miembro de organizaciones rivales, un policía o un youtuber. Si alguien se mete con el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, el destino será el mismo. Así es como encontraron la muerte quienes osaron desafiarlo. Antes de conocer a la primera víctima, debemos entender a qué se estaban enfrentando estas personas. El cártel Jalisco Nueva Generación es conocido por su agresivo uso de la violencia y sus campañas de publicidad en las redes. En la actualidad es una de las organizaciones criminales más importantes y poderosas de México. Y todo indica que continúa en expansión. Su poderío es tal que cualquiera que esté distraído puede llegar a confundirlos con una fuerza militar oficial. Este grupo criminal surgió como resultado de una serie de muertes, capturas y luchas entre asociaciones más antiguas. En particular del llamado Cártel del Milenio, que se fracturó y comenzó a luchar por el control del tráfico de drogas en Jalisco. Una de las facciones la encabezó Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien terminó por convertirse en el líder y fundador del cártel de Jalisco Nueva Generación. Este personaje, originario de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, había pasado varios años de su juventud en Estados Unidos hasta que fue condenado a tres años de prisión en California por conspiración para distribuir heroína. A finales de los 90 quedó en libertad y decidió volver a México, donde se desempeñó como agente de policía en Jalisco. Sin embargo, finalmente abandonó las fuerzas de seguridad para continuar con sus actividades en el narcotráfico. De a poco, empezó a hacerse un nombre. Actualmente es uno de los criminales más temidos y más buscados, y mantiene su reputación tomando venganza ante cualquiera que se atreva a desafiarlo. Una de las personas que cometió el grave error de insultar a El Mencho fue un youtuber de apenas 17 años, conocido como El Pirata de Culiacán. Juan Luis Lagunas Rosales dio inicio a su carrera en las redes sociales casi sin darse cuenta. El mundo viral lo adoptó el día en que unos supuestos amigos lo filmaron rompiéndose la frente contra el piso, ya que su estado de ebriedad le impidió utilizar las manos para amortiguar el golpe. Hasta ese momento todavía era un joven bajito, de escasos recursos, que se había desplazado a la cuna del narcotráfico mexicano en Culiacán, Sinaloa, para buscar una vida mejor. De un momento a otro se encontró con muchos dólares, pistolas de oro, silicona y alcohol en exceso. Por eso también comprendió desde aquel fulminante desmayo, que podía conseguir una vida mejor haciendo el papel del joven borracho que bebía de más y era aplaudido. No obstante, El Pirata de Culiacán no logró sacar el suficiente provecho a aquella inesperada fama que le había dado el show de bufón. A pesar de su título de youtuber, el joven no tenía ningún canal propio en la plataforma, y mucho menos una cuenta verificada en las redes sociales. Por el contrario, cualquiera que se lo encontraba en una fiesta podía grabarlo, publicar el video y ganar miles de reproducciones. En muchas oportunidades solo se dedicaba a beber lo que le ofrecían y hablar sin reparo sobre cualquier cosa, sin prestar atención a sus palabras. Por eso tampoco fue consciente el día en que lo filmaron insultando al narco más buscado en México, Nemesio Oseguera Cervantes. Así no más quedó. Era una frase que solía repetir El Pirata de Culiacán en sus videos. Y precisamente así había quedado grabado el desafío al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo un puñado de días más tarde, el bar Mentados Cantaros en Zapopán, Jalisco, fue el último lugar en el que Lagunas Rosales fue visto con vida. Un informe de la Fiscalía Estatal explicó que alrededor de las 23 horas del 18 de diciembre de 2017, unos hombres armados irrumpieron a balazos en el local de Música Norteña y se enfrentaron directamente con el joven, a quien asesinaron brutalmente. En su camino también se llevaron por delante la vida de un empleado de 25 años que fue herido y estuvo agonizando hasta fallecer. El brutal asesinato conmocionó a la sociedad que se había acostumbrado a reír con cada escena del personaje ebrio que pronunciaba frases pegadizas. Luego de su muerte, muchos se preguntaron quién había matado al pirata. No obstante, en un país donde la mayoría de los delitos no se denuncia, era poco probable que alguien se atreviera a señalar a los culpables. Por supuesto, todos sabían quién estaba detrás del asesinato. Pero nadie quiso arriesgarse a un final como el del youtuber. De hecho, nadie era tan cercano al pirata como para quedar implicado en lo ocurrido. A quien se había metido con alguien, yo no sabía nada de él porque como Dios les ha dicho, nada más lo conocía él dos veces y hasta ahí. Y el cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales esperó más de 24 horas sobre la fría mesa del forense solo. Incluso, ninguna persona había reclamado su cuerpo hasta tres días después de su muerte. Desde entonces, este personaje se convirtió en otra triste página de la historia criminal mexicana. Y como muchos otros, fue inspiración para un narco corrido que reza. La muerte era solo un viaje. Aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Tiempo después, la muerte del joven se le atribuyó a Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble R. Este era el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaquepaque y Zapopan. Y habría dado la orden de dar el golpe para demostrar que nadie podía burlarse de El Mencho sin recibir su merecido. Lo paradójico de esto fue que Ruiz Velasco era conocido como el narco youtuber del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya que se había hecho viral a partir de videos donde encabezaba desfiles navideños en las calles de Jalisco. Donde el grupo criminal repartía dulces y juguetes a los niños. Increíblemente, fue una suerte de ajuste de cuentas entre youtubers. La diferencia con El Pirata de Culiacán es que la mayoría del contenido de El Doble R estaba manchado de sangre y crimen. Luego del asesinato del joven, Ruiz Velasco fue ganándose un lugar cada vez más importante en la organización criminal. Ascendiendo a líder regional e incluso apareciendo como uno de los posibles sucesores de El Mencho. Es momento de avanzar y nuestro siguiente caso nos lleva a una víctima muy diferente. Si bien la impunidad parece algo fácil de obtener cuando El Blanco es un joven solitario y con problemas de alcohol. ¿Qué pasaría si del otro lado del gatillo se encuentra un oficial de la ley? En septiembre de 2019, una vez más el narcotráfico en México arremetió con una espiral de violencia. Y en esta ocasión fue mediante el secuestro del inspector de la Policía Estatal de Quinta Roo, José Antonio Archillama. Con arma de fuego en mano, el efectivo de las Fuerzas de Seguridad había grabado un video en el que informaba que por órdenes directas del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, y del gobernador Carlos Joaquín González, iba a acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación para luego terminar con el cártel Los Rojos. Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio Archillama, pertenece a la Policía Estatal, mi grado es inspector. Estamos al mando del comandante Aquiles, del comandante Capella. Tenemos órdenes directas de acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Me encuentro aquí por haber detenido a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa misma noche, los familiares del inspector Archillama reportaron su desaparición, por lo que la Fiscalía de Quinta Roo comenzó con las labores de búsqueda. Cuatro días después de haberse dado a conocer sus declaraciones mediante el video, el cuerpo de Archillama fue hallado sin vida en una calle ubicada en el municipio de Benito Juárez. Muy cerca del centro de Cancún, una de las zonas turísticas más importantes del país. Había sido decapitado y el cadáver mostraba inconfundibles signos de tortura. No había dudas de que detrás del crimen se encontraban los sanguinarios miembros del narcotráfico, quienes habían dejado los restos del hombre envueltos en una sábana y su cabeza en una bolsa negra. Como si fuera poco, horas más tarde, en las redes sociales del propio policía, fueron publicadas dos fotografías donde ya se lo podía ver asesinado, con las manos atadas en la espalda y sus ojos y boca tapados con cinta. El gobernador de Quinta Roo, Carlos Joaquín González, se expresó públicamente para condenar lo sucedido y aseguró que se combatiría enérgicamente la violencia y la pérdida de vidas humanas en el Estado. Además, redoblarían los esfuerzos, recursos y la convicción de mantener el combate contra estos grupos armados. A partir de este caso, las autoridades también hicieron públicas algunas acusaciones sobre la relación de los narcos y los gobernantes. Aseguraron que en muchas administraciones no solo hubo favores desde la política, sino alianzas entre políticos y delincuentes para conformar un juego perverso donde los criminales desestabilizan al gobierno. En la anterior administración, el oficial José Antonio H. Llama realizaba las labores de chofer de Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo. Nuestro compañero contaba con seis propiedades cuya titularidad real eran del exgobernador del Estado. El video, que a todas luces fue obligado a grabar previo a su muerte, contiene mensajes que se envían entre grupos delictivos endosándoles a sus contrincantes la responsabilidad del homicidio. De esa manera, la muerte del inspector Archie Llama motivó un trabajo a fondo de las autoridades que llevó al arresto de uno de los más grandes aliados de El Mencho. Se trata de un sujeto que era conocido como El Chicken, presunto asesor de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o El 90, y segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Finalmente, el cuerpo de José Antonio Archie Llama fue incinerado y después velado por sus familiares. Una gran concurrencia de las fuerzas policiales que prometieron hacer frente al crimen organizado. De todas maneras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el ejército mexicano, la lucha contra el narco parece estar muy lejos de terminar. Y desafiar al cártel Jalisco Nueva Generación continúa teniendo consecuencias. Así llegamos a nuestro tercer y último caso de hoy. Durante los primeros días de diciembre de 2021, el municipio de Zelaya se convirtió en uno de los puntos más calientes de Guanajuato. Las ejecuciones se hacen protagonistas y las autoridades apuntan a la guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Fusilamientos en las calles y masacres en algunas viviendas son las postales con las que se encuentran los operativos policiales. Pero uno de los casos es especial y está marcado por la venganza. La madrugada del 1 de diciembre, la localidad de San Miguel Octopan, en Zelaya, fue testigo de un nuevo ajuste de cuentas por supuestas amenazas contra el grupo liderado por Nemesio o Ceguera Cervantes. Un comando armado irrumpió en un domicilio de la calle privada Margarita en busca del sujeto que se había animado a desafiar al temido narco. Se trataba de Víctor Manuel Elizondo Martínez, a quienes los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación acusaron de ser el responsable del mensaje donde un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto decían que el día que le rompan su puta madre a ese güey del mencho, se acabó el puto cartel Nueva Generación. A la verga putos, porque cargan puro pinche chaquetero, puro perro corriente. Esas palabras fueron la sentencia de muerte para quien fue identificado como presunto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima. El ataque en represalia comenzó con un grupo de narcos armados y equipados con chalecos que llevaban la insignia de cuatro letras del cártel. Estos entraron al domicilio de la víctima luego de detonar la puerta y en pocos segundos ya se los podía ver arrastrando a un hombre semidesnudo que rogaba por su vida. En el siguiente archivo se pueden ver los últimos segundos de Elizondo Martínez, quien se atrevió a amenazar a el mencho. Arrastrate, perro. Se escucha por parte de los sicarios mientras uno de ellos le comunica que se ha ganado su destino por haber ofendido a su papá Mencho. Elizondo Martínez se muestra desesperado y grita, no compa, están equivocados, yo no fui. El ida y vuelta entre los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y el hombre en el piso dura apenas unos segundos. Y a pesar de jurar que no tiene nada que ver con las amenazas, el sonido de disparos no se hace esperar. El sujeto es acribillado en el lugar y el mensaje vuelve a ser claro. La persona tan valiente o tan tonta como para atreverse a insultar a el mencho o su cártel Jalisco Nueva Generación deberá hacer frente a las consecuencias. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.